Música Ya son las cuatro de la tarde Es otro día que no está Sin verla caminar Me acostumbraba a pintarte Y a escuchar tu dulce voz Que se metía en mi corazón Y así aprendí a querer Me enseñaste a sentir Lo bueno de la vida Y ahora no te veo aquí Me quedo sin ti, sin ti Como un ave solitario Volando sin rumbo Así Nos sentábamos a comer Viendo a el sol caer Y ese perfume de tu piel Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra escena de Cable Plus Qué felicidad de estar con ustedes Que sea sábado a las 5 de la tarde Les cuento que La verdad acaban de hacerme una cuenta De algo importante Que había olvidado Y era que el coronavirus Nos tiene invadidos Y que habían cancelado Un montón de eventos Entonces esto me da una buena idea Y es que ustedes se queden En la casa tranquilos Viendo nuestra escena Mientras se arreglan Para irse a comer Tranquilamente con sus parejas Con sus amigos A disfrutar de un plan más tranquilo Que digamos Un evento multitudinario Como un concierto Que lastimosamente Han aplazado demasiados eventos No solamente en este país Sino en todo Creo que en todo el mundo Gracias al COVID-19 Que insisto Para mí es una gripita Que hay simplemente Que cuidar a los viejitos A los niños Y a las personas Que tienen problemas Del sistema inmunológico Y de resto Todos vivamos normal Labémonos bien las manos Mantengamos hábitos saludables Y algo que me cuesta muchísimo Pero que hay que hacer Es no tocarse la cara ¿Listo? Por ningún motivo Si usted va a estar Con personas No se toque la cara Que ahí le llega Facilito el virus Pero bueno No es el tema De nuestra cena hoy Porque el tema hoy Es cangrejear ¿Alguna vez usted ha cangrejeado? Entonces ahorita El invitado me miró Y me dijo ¿Qué es eso? ¿Cangrejear? Dice Seversa De retornar A una relación Usted termina Con una relación Y los cangrejos Se echan para atrás Y dicen Bueno, volvamos Eso es cangrejear ¿Alguna vez usted ha cangrejeado? Cuéntenos ya A través de nuestras redes sociales Nos encuentra en Facebook Como nuestra cena Guión medio cable plus También nos encuentran En Instagram Como cable plus televisión Y pueden participar A través del tema del día Y ahorita Los voy a estar leyendo En las redes sociales También me pueden escribir A mí Como arroba S.N.T. Botero Por ahí normalmente Los leo Y les respondo Algunos mensajes Y recuerden Que si quieren venir Aquí al programa Pueden llamar Al 322 1342 Tenemos programas Para después de Semana Santa Más o menos Por ahí podrían encontrarse Aquí en este estudio Cosa que me hace muy feliz De que muchas personas Quieran venir A nuestra cena Nos escriben Juan les agenda una cita Y aquí estarán Como está hoy Nuestro invitado Sebastián Sebastián Quintero Que me acompaña Aquí en el set Bienvenido a nuestra cena ¿Cómo estás? Muy bien Santiago Muchas gracias por esa invitación Y un saludito muy especial A todos los televidentes Que nos están viendo Desde casa Muy bien Sebas Quiero hablar primero Como de la parte de influencer Y por eso te estoy llamando Sebastián Porque es que este hombre Es polifacético Pero hay que arrancar Con el tema del día Sebastián ¿Has cangrejeado? Yo creo que eso Hace parte de todo el mundo Sí Con mi novia Justamente que usted Nos acompaña aquí en el set La novia Muy bien Sí Nosotros casi no terminamos Santi Casi no terminamos O sea Es normal que las parejas Terminen y vuelvan Terminen y vuelvan Peleamos Pero de que termina Así como los niños Somos como Muy maduros En la relación Entonces Eso me gusta Y hemos terminado Máximo Máximo Tres días La primera vez Fue como 15 días A mí me terminan 15 días Y yo ya busco Otra persona Santi Pero es que Es que una cosa Yo soy muy orgulloso Ajá Si ella no me busca No estira conmigo Ay Dios mío O sea que Gracias a ella Es que esta relación Ha podido florecer Sí yo creo Ella ha sido muy linda Conmigo Y me ha acompañado Y ha estado en las buenas Y en las malas conmigo Y eso me agradecía con ella Por estar ahí firme Y apoyándome en mi carrera artística Ambos han cangrejeado Pero que tal Yo he cangrejeado La verdad Pero es que 15 días Eso ya es demasiado Ya es un cangrejo Mijo Que ya tiene un hueco En la arena Desde hace mucho tiempo Anidado Anidado ¿Ha sido tu única novia? No Yo he tenido Por ahí No Ya se me perdió la cuenta ¿Cuántas novias tenías? Por Dios ¿Cuántos años tenés vos? Tengo 26 26 ¿Sos mayor que yo Y aparentas por ahí 17 años? Te lo juro No, mucha gente Es más En el trabajo Me dicen que yo soy un niño Muchos me ponen 20, 21 Sí, yo te pongo Pues te ponía literal 18 O sea, yo dije Él ya es mayor de edad Porque ya pues se ve que sí Santi Y es muy charro Te voy a contar Algo que me pasó Cuando yo cumplí los 18 Como todo el mundo Todo gomoso Que la discoteca Que podía entrar Que la sedula Vamos a estrenar La contraseña Me había olvidado Que me llamaba esa vaina Y resulta que Me dijeron que eso era falso Y no me dejaron entrar Púrelo ¿En serio? O sea, con una original Y no me dejaron entrar No me dejaron entrar No, es que Eso es Hace parte de la Pues como del protocolo Para entrar al sitio Pues era como el requisito ¿O qué? Si el requisito Era tener la sedula Cierto Pero la verdad es que Yo te ponía, no sé 18 años Y eso pues como Por tu madurez Pero literal 26 no aparentas No, de hecho Un día Me sentía Con un mes de la discoteca Recién cumplió Los 18 cuando uno va a estrenar La famosa contraseña Sí, no me creyeron Y no me dejaron entrar ¿En serio? ¿En serio? Entonces decían Que estabas falsificando O que estabas incurriendo En ese delito De falsificación de documento Me dijeron No, eso es un delito Y eso es falso Entonces yo más aburrido Entonces me quedé afuera Yo sé que yo no debo decir esto Pero yo rumbié tanto Siendo menor de edad Yo creo que rumbié más Siendo menor de edad Que después de que cumplí los 18 O sea, mi cédula La he conocido poquito En establecimientos públicos La conocían más Cuando no era legal Debo decirlo Se tenía que decir Y se dijo en nuestra cena No, y es que yo creo Yo creo que uno En adolescencia Uno farrea Que en la esquina Que en el parche De los amigos Que así No, ahora ya Coy mucho la disciplina Demasiado O sea, yo hace Ratos no toco discotecas Solamente para cantar Para eventos Y ya ¿Ya se te volvió laboral? Sí, ya se me volvió laboral Y creo que La disciplina lo lleva a uno Hacia donde uno quiere Las metas Bueno, Sebastián Hablemos un poquitico De cómo transcurrió Tu infancia ¿Sos de la ciudad de Medellín? ¿Sos paisa? ¿Se te nota? ¿Puedes decir en el acento? ¿O naciste en otra parte Y te criaste en Medellín? No, no Total Paisa 100% Yo nací en Medellín Te criaste en Medellín Estudiaste en Medellín Estudié ¿Cómo fue esa infancia? En Medellín Mi infancia es muy, muy bonita No en el tiempo de ahora Que todos los jóvenes Son pegados del celular No Los míos yo jugué Jamie Tabla Como era bacano salir a jugar Es que vos y yo Tenemos prácticamente La misma edad Y entiendo perfectamente Lo que era eso Por ejemplo Cuando salían estas cartas En las que uno Juyuguío O bueno Todas esas vainas Que salían Total Era muy bacano Uno salir y encontrarse Con los amigos E intercambiar y jugar eso Así transcurrió tu infancia Muy tranquila Muy sana Muy tranquila Con el parche De la cuadra Los amigos Y pintaba música Y pintaba música En algún lugar Como si a usted le gusta patinar O se le dedica el tiempo Al patinaje Como si a usted le gusta La bicicleta Se dedica el tiempo A la Ninguna de las dos Las dos Las dos Aquí entre nos Ya me accidenté En las dos En las dos He tenido un trágico accidente Pero no le dedica el tiempo Igual Sí Entonces Nace cuando yo me enamoré Por primera vez Cosas de niña amorosas Pues que son muy sanas Pues que No Pero es que si has tenido Un montón de novias Pues si debiste ser Como más bien Pegoncito también Conquistando por ahí Con los ojitos Sí Yo he sido muy coqueto Y me ha gustado Pues bastante las niñas Y entonces Cuando yo tenía Mis relaciones Yo cogía Y le escribía Pues un poema Empecé con los poemas Empecé a copiar Empecé a copiar Ahí en donde Me fui enamorando De la composición Con poemas Luego con música Pero no cantaba A nosotros nos atravesó Como en el 2005 El reggaetón El reggaetón llegó a Medellín Como no sé En la década Del 2000 al 2010 Mucho antes Digamos Lo que empezaste a componer Y empezaste a escribir Era música urbana Era reggaetón Propiamente O que escribías En ese momento No En ese momento Era digamos Que rap Pero no calle Sino que era Rap romántico Me gustaba mucho Yo empecé Por lo romántico Creo que Eso fue O sea Yo me inspiré Sobre todo En lo romántico Porque yo Escuchaba mucho Música Para planchar En ese tiempo Mi madre Ponía esa música La mía todavía Lo pone De hecho Tenemos discusiones Porque la voz de Colombia Es la misma Desde 1994 Hasta el sol de hoy Que mi mamá Pues gracias a Dios Vive conmigo Pero la escucha Día y noche Y entonces la música Para planchar también Era así en tu casa No Y de hecho Ahora yo me alimento Con la música Romántica Me alimento Para yo Hacer una nueva Composición Y educar Bastante la composición O sea Yo escucho otros géneros A mí me gusta mucho Ricardo Arjona Me gusta mucho Pues el pop Romántico Bastante Te fascina ¿Lograste conquistar A más de una Por ahí con tus canciones Con tus letras? Sí Bastante Bastante De hecho Cuando yo comencé Esta relación Más de una me escribía Por el Facebook Mira Sebastián La canción El poema Que usted me escribía Y todo eso Que de hecho Pues yo no quede mal Con ellas Yo tampoco Una buena amistad Pero el saludito Y me saludan Y todo está bien Porque igualmente Uno tiene que ser Muy maduro En esas cosas Sebastián ¿En qué momento Dejas la timidez A un lado? ¿Cómo fue ese proceso De dejar la timidez Que para muchas personas Es muy difícil Y decir Bueno Yo voy a cantar Resulta que Yo en el colegio Componía Seguía Seguía Componía Yo era pésimo En matemáticas Yo no iba Yo no iba A clases de matemática A clases yo capado Resulta Que la profesora De matemáticas Me dijo a mí Que Que yo iba perdiendo La materia ¿Cierto? Claro Ella sabía Que yo era artista Que yo cantaba Pero ella sabía Que yo era muy tímido Entonces resulta Que ella hizo Que ella hizo Un evento En el colegio Y entonces Se me dijo O sea Vamos a negociar Usted y yo Yo tengo un evento Acá Para sus compañeros En el colegio Pero no va a llegar Ningún artista Yo sé que usted Canta La música Que le gusta a ellos Música Pues reggaetón Romántico Y yo Profe Pero es que usted sabe Que yo soy muy tímido No No me haga eso Profe Eso era un chantaje Eso era un chantaje Literal Pero era la posibilidad De ganar matemáticas Pero matemáticas Sí La única materia Porque entonces Me veía súper bien En inglés Me veía bien Todo Me veía bien Pues tampoco sé Hablar inglés No era el nerdo En inglés El bilingüe Pero le daba Se hacía entender el hombre Y entonces yo Ay profe ¿Sabe qué? Pero entonces Déjeme pues Hacer una cosa Yo voy por mi memoria A mi casa Traigo las pistas Y canto pues Me canto dos canciones Y ya Y me pone un cinco Y no pierdo más material Entonces me dijo Sí ¿Qué negocias? Yo fui Me puse unas gafas negras Me puse mi gorra Y canté Y me fue súper bien Y ya desde ahí La gente me fue animando Me dijo No pues Tú tienes el talento Tú tienes la lírica Tú tienes Sí, no Oye, para arriba Y entonces ya empecé a grabar Canciones Ya mías Ya también Pero porque la gente También te empezó O sea Fue la misma gente La que te escuchó Que te comenzó A dar ánimos Sí La misma gente Mis primos Mis Y en tu casa Sabían que tenías ese talento Hasta ese día No ¿Sabes qué? Yo he sido muy tímido Yo he sido muy tímido Con mi familia Mi madre sabe Yo la amo Pero yo Yo no soy de esas personas Que cojo Te pico Y yo la amo Pero yo soy muy tímido Entonces resulta Que yo copiaba canciones Pero las dejaba Para mí Se las daba A mi novia Se las daba Pero no A nadie le contaba Yo empecé a copiar Empecé a copiar Cuando un primo Me dio la letra Y me dijo Venga Esa letra ¿Quién la copia? No Copié yo Y se sabe cantarla No, yo no sé cantarla Yo le tengo Yo le sé la melodía Porque cuando uno Saca la letra Llega la melodía Llega la melodía Que llega el chanteo Que llega el coro Pero uno como se acuerda De un montón de canciones Es que es lo que me parece Sorprendente de vos Es que vos me decís Yo escribí Yo te elegí Cómo llega la música Y acordarte de todo Es más Yo me acuerdo De mi primera canción Que yo Que yo la canto mucho Porque me gusta No es la mejor No tiene la mejor letra Pero esa canción Yo la copié Cuando yo tenía 14 años Ya hace un tiempo Sí Desde los 14 años Donde yo Empecé a enamorarme De hecho Desde los 13 Yo empecé a tener novia Pero yo Yo empecé a copiar Y sentir ese amor Por la música Pues por componer Y a partir de los 14 Ya empecé ya Como más enfocadito Si no hubieras sido cantante En esas épocas Del colegio Que digamos Esa profesora de matemáticas Fue como la que te empezó A dar luz verde Y que ahí saludar Un abrazo para ella Ya fui creciendo Me dejé llegar Por mi instinto Por el arte Manejo sin gafas Porque es muy incómodo Entonces yo veo súper bien Todavía En cambio me pasa lo contrario Sin gafas Olvídese Sí Entonces yo me la Pero mis gafas Hacen parte ya de mí Son mis ojos O sea Yo 24-7 Con mis gafas Con mis gafas Rara vez Las personas Que me venían sin gafas Pero no Nunca Se ve Y gracias a eso Está el doctor Entonces digamos Después de todo esto Que nos acabas de contar ¿Cómo se pone uno El nombre artístico? Siempre me ha parecido Súper difícil eso Yo creo que Cada artista Se pone El nombre Que Algo que signifique Algo para Para el propio artista Sí me entiende Como Maluma Que tiene el nombre De la mamá Hermanita Y el papá Yo soñaba también Desde pequeño Yo quiero un nombre artístico Pero que signifique Mucho para mí Entonces Yo ha sido pues De una familia humilde Una familia trabajadora Mi papá Mi trabajador Mi mamá O sea Yo no Yo pequeño No tenía pues Todos los lujos Todos los lujos No Sí me entiende No vestía bien No tenía pues Con qué Gracias a Dios Nunca me faltó La comida Gracias a mi mamá Y a mi papá Pero entonces Yo empecé A luchar Desde pequeñito Empecé a trabajar En otras cosas Yo salía a estudiar Me iba a trabajar Y yo empecé A comprar mi ropita Yo una artista Ya me entiende bien Claro Entonces yo Yo empecé a trabajar Por eso Empecé a trabajar Por Por grabar mi música Por buscar O sea Todas mis prendas Las compro yo De mi dinero Entonces Entonces yo dije No Pero sabes que Ahí está Yo soy guerrero Y soy luchador Entonces Jockey Flex Guerrero Y luchador Es mi nombre Artístico Muy bien Jockey Flex Así lo vamos a dejar Para que ustedes lo busquen En las redes sociales Vamos a nuestro primer corte comerciales Y vamos a ver Bailar Un video lírico Para que ustedes comiencen A entonarse En este buen sábado Con buena música De Jockey Flex Ya volvemos ¡Vamos! 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 Y así la pasa mejor Ah, hace lo que quiera Ah, porque está soltera Ah, vive a su manera Porque Ella no quiere que le hablen de amor Se cansó de tantas traiciones Ahora solo quiere beber No quiere saber nada de amor Eso No quiere saber nada de amores Ya no quiere más dolores Lo que ella quiere es bailar Bailar, bailar Con todas sus amigas Quiere vacilar Porque solo quiere bailar Ya no está preocupada Ya no le importa nada Vive relajada Ah, hace lo que quiera Ah, porque está soltera Ah, vive a su manera Y así la pasa mejor Sensei Music Ah, hace lo que quiera Ah, porque está soltera Ah, vive a su manera Jockey Flex Cable Plus Televisión informa que nuestro número telefónico ha cambiado Ahora puede comunicarse con nosotros a través del 322-1342 322-1342 Ah, vive a su manera Ha, vive a su aimo No Eso No 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 Vale Ó No No De magra Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Pero no es, o sea, trabajan bien, pero no es lo que uno quiere. O sea, entonces las cosas no van a quedar completamente bien. ¿Siempre te llega primero la letra que la melodía? No. Me pasa, hay veces, me pasa que me llega la melodía, entonces empiezo a tatarear, da, 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 y me graban el celular, para que no se me vaya a ir la melodía. Cuando ya tengo la melodía, empiezo a sacar la letra. Empiezo a sacar la letra. Y me apoyo con las pistas en YouTube. Busco una pista en YouTube, me apoyo. Ya cuando defina la melodía, la letra, porque yo copio una canción y yo la escucho, la grabo bastante, le cambio cositas, ya oí la grabo. Y si el productor me quiere apoyar con algo, bienvenido sea. Bienvenido sea. Sí, porque yo me dejo ayudar. Claro, es que yo creo que de eso también se trata. Igual los productores tienen como su magia y su encanto a la hora también de hacer música, entonces saben por dónde también te pueden orientar. Ellos están 24-7 en un estudio. O sea, uno, como yo le digo, uno tiene que elaborar, tiene que invertir el tiempo en otras cosas. O sea, el sueño de cada artista es dedicarse 24-7 a lo que le gusta al artista, porque uno cuando se dedica a una cosa, uno se vuelve más profesional, se vuelve más... Claro, se potencia, se especializa. Hablemos de otra cosa que me mencionas, o sea, de ahí lo voy a partir. Te dijiste uno también puede hacer otras cosas, y es que aparte de ser cantante y compositor, porque has escrito para más personas, también sos influencer. Sí, también. Entonces, tenés también, o sea, aquí abajo nos están apareciendo las redes sociales, lo pueden encontrar como Joggy Flex Music en YouTube y en Instagram. Y lo pueden encontrar como Sebastián Quintero TV en Facebook, YouTube e Instagram. O sea, tenés esas dos cuentas, o sea, esos dos nombres en un montón de cuentas. Sí, te cuento, o sea, mi música aparte, mi influencer aparte, ¿sí me entiendes? Yo soy muy pegado a las redes sociales, me gusta, o sea, yo mismo contesto mis redes sociales, yo mismo hago todo. Entonces, me gustaba, pues, bastante estar interactuando, pues... Generando contenido. Sí, generando contenido bastante, o sea, que una cosa me lleva a la otra. Es decir, la música, me demoro por ahí dos meses promocionando una canción, y estoy haciendo videos como influencer, que me gusta bastante, que también me ayuda, como... pues, me ayuda bastante en mi carrera artística. Claro que sí, porque es que si no te conocen por un lado, te conocen por el otro. Y justamente antes de iniciar, yo te decía que me encanta cuando los artistas logran conectar con su público, y justamente eso es lo que es un influencer. Un influencer busca conectar, inspirar a que alguien es una influencia, y logra inspirar justamente es porque conecta. Entonces, qué chévere que tengas esa faceta ahí, porque manejas dos cuentas en lugar de una. ¿Te parece que es como más fácil de coordinar una acción con la otra, en una es más música y en otra es más experiencias? Sí, bastante. Si no que yo en la música me quiero hacer conocer, como mi nombre artístico, Jockey Fless. Pero, como yo tomé esa decisión, pues, de... porque los videos me gustan. Normal, con mi nombre, Sebastián Quintero TV, que estoy en las redes sociales. Yo empecé, yo no quiero juntar las dos cosas, quiero trabajar las dos cosas por separado. Si uno ingresa en este momento al perfil de Sebastián Quintero TV, como tú lo dices, yo iré a TV, porque soy más montañero que... ¿Qué encontramos? O sea, ¿qué contenido vamos a encontrar? ¿Qué te gusta influenciar? Son contenidos muy buenos, o sea, son entretenimientos de doble sentido, son muy bacanos. O sea, son graciosos. Son muy graciosos, son bastante graciosos, me tiro más por el doble sentido. Pero me gusta bastante, pues, ese lado, porque me sale, pues, de la rutina, también, despeja mucho la mente grabando. Y alegrás el día de un montón de personas. Y le alegro a muchos televidentes también de mi canal, como se hace en Quintero TV. ¿A quién admirás como artista? A dos personas grandes, que yo les digo que son el papá del reggaetón. Uno es el papá del reggaetón de Puerto Rico y del mundo. Y el otro es el papá de Colón, de Medellín y del mundo. Déjame adivinar, Daddy Yankee y J Balvin. Tú lo dijiste. ¿Sí o no? Sí, son mis grandes artistas. Primero, Daddy Yankee. Para mí, Daddy Yankee, yo leo mucho respeto porque, o sea, yo sigo a ese man. Es el artista que yo admiro. Un modelo a seguir. Un modelo a seguir. Y el segundo, J Balvin, de mi tierra, de Medellín. Balvin es un nivel... Incluso yo diría, a mí en lo personal, me gusta más Balvin que Daddy. Toda la vida. O sea, no sé si es que lo siento como más cercano, como con ese acentico. No, ¿sabes qué? El video, el último video que sacó, Rojo, uff, o sea, el nombre conecta. Bastante. O sea, el álbum que está sacando J Balvin, que es el álbum con los colores, es un trabajo muy profesional y muy único. Bastante. J Balvin tiene algo de magia. O sea, como dice usted, o sea, Daddy Yankee es muy grande, pero uno al lado de J Balvin, J Balvin tiene como una magia, no sé. Yo tuve la oportunidad de conocer a J Balvin en Castilla, cuando él cantaba en la 68, pero no era famoso. Cuando él cantaba con golpe a golpe. O sea, cuando era nadie. Sí, cuando no era nadie. Yo estaba pequeñito y yo lo admiraba bastante, pero como no era famoso, normal. O sea, era de la gente que decían, vamos a un concierto de Balvin, ¿y ese quién es? ¿Y ese quién es? Que eran gratis. Y eran gratis, y era un calvo que uno decía. Y era gordito. Y era gordito. Sí. Sí. Y vea donde está, y ahí es donde uno ve que los sueños sí se cumplen. Entonces, uno ver desde abajo a una persona y ya ser grande, porque él no es de esas personas que se pegan y se pegan a doble. Para mí es una leyenda, porque hay personas que pegan un tema, lo pegaron, pero para mí J Balvin es una leyenda. Total. Total, totalmente de acuerdo. Y qué genial que te inspires en ellos. Sé que algún día vas a estar en un nivel igual, o sea, o vas a estar en un nivel superior, porque cuando uno sueña tanto y se mete con tanta pasión a algo, o sea, las cosas tienen que dársele de alguna manera. ¿Algún momento triste de tu vida y cómo saliste de ese momento? Bastante. La muerte de mi abuela. O sea, la muerte de mi abuela me dio duro, pues, porque es mi segunda madre. Y yo acá lo tengo representado. A doña Ligia. Pero ese nombre, yo tengo cinco tatuajes. Hablame. Ese tatuaje es el que más... El que más anhelas. ¿Por qué? Porque es el nombre de mi mamá y mi abuela. Entonces, se me significa mucho para mí. Incluso todos los tatuajes que yo tengo tienen significado. Son cinco tatuajes. Te puse sentimental. No quería hacerte aguar los ojitos. Disculpame por eso, pero pues, o sea, en el mundo estamos. Espero que tu abuelita, pues, te acompañe desde el cielo y te da toda la fuerza. ¿Te has escrito alguna canción a ella? No, todavía no, pues, en el momento no, pero yo sí quiero sacarle como un R&B romántico que cuente, pues, el agradecimiento porque eso me ha agradecido, pues, con mi abuela. O sea, pero en ese R&B tengo ganas de, o sea, la idea entre mi mamá y mi abuela. Dale, o sea, dale un homenaje al agradecimiento que tengo yo por ellas. Muy bien, Jokicles. ¿Te parece si cerramos este bloque con buena música? Claro, sí. Vamos a ver el video oficial. El video oficial. Perfecto. De Me quedo sin ti. Una canción que escribiste. ¿A quién? Porque ya va seis años ya acompañadito. Sí, no, esa canción yo la copié, o sea, la copié hace cuatro años, pero la copié con historias de mi pasado. O sea, cuando yo estaba en el colegio, yo salía a estudiar y un primo mío tenía una pipa y no tenían tiempo para sacarla. Entonces, yo la sacaba todos los días, yo la sacaba todos los días y esa perrita se volvió mi amiga. Sí, los perros son unos compañeros increíbles. Sí, total. Entonces, ella me veía, cuando yo iba por ella a la casa, ella me veía como grande, como el dueño, me quería y entonces yo la sacaba a las cuatro de la tarde siempre, siempre a las cuatro de la tarde la sacaba. Entonces, resulta que la niña que le copié la canción, ella iba también a la misma hora a las cuatro. Entonces, creamos una amistad y nos enamoramos. A partir de los perritos. Sí. Que funciona, funciona. ¿Alguna vez fue un tema del día en nuestra cena y si vieron que sí funcionaba? No me creían aquí en el canal. Sí, no. Para los que están solteros, si no tienen un perrito, consiganse. Sí, literal. O sea, rápidamente que ya se nos va a acabar este blog. Bueno, y entonces, ella se fue desapareciendo. Yo llegaba a las cuatro y nada, llegaba a las cuatro y nada. Y un día yo fui a la casa de ella porque cuando nosotros éramos unos niños, porque ya no le van a tener novio ni nada. Y resulta que desapareció. Se pasó de casa, no sé para dónde cogió, no sé, no me dijo nada, no sé qué pasó. Entonces, ahí fue donde, o sea, yo aprendí a querer con ella, a tener como sentimientos, porque fue pues algo muy bonito y muy sano. Y muy puro. Sí. Entonces, ahí entonces yo, yo empecé. Ya son las cuatro de la tarde. Es otro día que no está sin verla caminar. Me acostumbraba a pintarte y a escuchar tu dulce voz que se mete a mi corazón. Por Dios, qué amor. Vamos a ver el video oficial de esta canción que debe estar igual de bueno. Ya volvemos. No. Ya son las cuatro de la tarde. Es otro día que no está sin verla caminar. Me acostumbraba a pintarte y escuchar tu dulce voz que se mete a mi corazón. Y así aprendí a querer, me enseñaste a sentir lo bueno de la vida Y ahora no te veo aquí, me quedo sin ti, sin ti Tengo como un ave solitario, volando sin rumbo, así Nos sentábamos a comer, viendo el sol caer Y ese perfume de tu piel, que me volvía loco ¿Qué habrá pasado contigo? Y a las nubes les pregunto, si por algún lugar te han visto Me siento enfermo y con frío, ya no siento calor en mi alma Siento que el juego lo he perdido Y así aprendí a querer, me enseñaste a sentir lo bueno de la vida Y ahora no te veo aquí, me quedo sin ti, sin ti Tengo como un ave solitario, volando sin rumbo, así La, 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 la ¿Qué habrá pasado mi amor? La, 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 la ¿Qué te escondiste con el sol? La, 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 la ¿No creer que estabas hecha para mí? La, 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 la ¿Será que Dios lo quiso así? Ya son las cuatro de la tarde Es otro día que no está sin verla caminar Me acostumbraba a pintarte Y escuchar tu dulce voz que se metía en mi corazón Y así aprendí a querer, me enseñaste a sentir lo bueno de la vida Y ahora no te veo aquí, me quedo sin ti, sin ti No pongasme solitario, volando sin rumbo, así Si hay, Jockey Fless Si no, el Sensei Desde Sensei Music Jockey Fless ¡Suscríbete al canal! Estamos en una época donde las altas temperaturas y la ausencia de lluvias Pueden generar que una simple quema se convierta en un incendio forestal Que afecte nuestro bienestar y el de nuestro planeta Por esta razón, debemos cuidar el medio ambiente Y hacer un compromiso de responsabilidad social Para evitar que nuestro entorno se vea afectado Evita las quemas No arrojes residuos en las zonas verdes y quebradas Y alerta de cualquier emergencia que se presente Recuerda que el cuidado del medio ambiente Es compromiso de todos Un mensaje de responsabilidad social De Cable Plus Televisión No arrojes residuos en las zonas verdes y quebradas Guarne, la gran puerta del oriente antioqueño Ubicada entre dos ciudades claves en el desarrollo del departamento Con aires fríos se oxigenan los grandiosos paisajes verdes que nos rodean Un pueblo de gente humilde que teje sus sueños La mezcla de lo rural y lo urbano que hace de nuestro municipio un lugar ideal para vivir Quiérelo, respétalo Porque eres guarneño Estamos de regreso Ya casi se acaba este programa Lastimosamente lo bueno no dura Y aprovecho para saludar de una vez a la Corporación Oriente TV Nos ven en más de 15 municipios del oriente antioqueño A todas esas personas que se conectan Desde Río Negro, desde el Carmen, desde el Santuario, desde San Rafael Un abrazo gigante para ustedes Gracias, gracias por estar conectados siempre con nuestra escena Recuerden que hoy estamos hablando sobre un tema bastante controvertido Bastante controversial, es la palabra, controvertido no Que es, alguna vez usted ha cangrejeado, ha regresado con su ex Porque no sé, por ejemplo en el caso de él Le han pedido porque el hombre dice que él es orgulloso O ha sido usted el que ha dicho, bueno, doble con mi orgullo Escríbanos a través de nuestras redes sociales Recuerden que nos encuentran como nuestra escena Guión Medio Cable Plus Que a mí me pueden encontrar como arroba sntbotero Y si quieren venir a este programa pueden escribirme a mi Instagram Pueden escribir al canal O pueden llamar al 322 1342 Ahí agendamos una cita como hoy lo hizo este artista Este artistazo Lo tenemos aquí porque es un artista grande Ya se cambió sus lentes por uno súper bonito Le dije, desde el principio los traía Y yo le dije no, primero déjese ver los ojos Que la gente lo conozca Y ahora sí muestra ese outfit completo Con unas gafas espectaculares que tenés Pues ahorita me las tengo que probar Yo soy de los que piden las gafas prestadas Eso es un vicio muy feo que tengo Bueno, muchas gracias Muchas gracias por ese... Por ese comentario Y la lágrima, sí Yogi, hablemos un poquitico sobre... Vamos a hacer preguntas rápidas, ¿listo? Y vamos a hacer respuestas rápidas ¿Listo? Defecto, ¿qué querás cambiar este año? Soy un poco mala clase hay veces Eso lo quiero cambiar Listo ¿Playa o ciudad? Playa ¿Frío o calor? Fríecito ¿Helado de chocolate o de vainilla? De vainilla ¿Pizza o hamburguesa? Pizza Ya terminamos la pregunta ¿La pizza lleva piña? Sí Sí puede llevar piña Sí ¿Planar runchies o cine? Cine, las dos Difícil, difícil la decisión ¿Reguetón o rap? Reguetón Plancha o... Plancha o... Pop 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 Listo, ya Terminamos la serie de preguntas Y lo que Habías mencionado algunas cositas de esas Yo no llevo piña na pizza En eso sí Es lo único que no concretamos Y prefiero el plan a runchies Pues como información Como información Yo ahorita le preguntaba a tu novia Que te acompaña aquí detrás Si para ella no era difícil Digamos el hecho de que a ti te escribieran Digamos que le escribiste una canción a una chica Que a una que te veías a las 4 de la tarde Pues en un pasado, ¿cierto? Pero como que Pues a mí me daría A mí me daría duro Ella me decía que no Pero vos Eh... O sea, como la notas a ella Si crees que no Yo aquí metiendo cizaña, ¿cierto? Porque ella está ya callada Y no puede decir nada No, ella es una persona muy madura ¿Cierto? Pero claro, ella molesta Me pregunta Amor, esa canción ¿A quién la copiaste? Pero... O hay veces cuando estoy improvisada ¿Cantando o cosas? Es que... ¿Conseguiste otra o qué? ¿O a quién está cantando? Pero yo debo sacarla en limpio Porque en ese momento no estaba Si estábamos en comerciales Y te fuiste a ponerte tus lentes Y ella decía Que artista te conoció Y artista te quiere Entonces ella Ella argumenta Que si lo respete Que si lo entiende Eh... Pues yo no sé Y bastante Y bastante Porque es más Ella me acompaña en los eventos Cuando no me puede acompañar Le digo Amor no me puedes acompañar Eh... Lo toma muy... Muy maduro Me dice Que te vaya bien Me llama y todo Hay buena comunicación Oíste yo que hablando de eventos Contanos en qué tarimas has estado Con quiénes has tenido la oportunidad Digamos de compartir Así sea un par de palabras En algún camerino Con quién como que has compartido Mira Yo he estado En eventos De 15 De colegios En discotecas También estuve En el... En el... En la tarima de Rumba Bastante Me gustaba bastante Porque era un público muy grande Me conoció mucha gente Mi barrio ya me conoce Ya sabe quién es Yo Guifles En Medellín En muchas partes También me conocen En Castilla En Manrique En muchas partes Ya me conocen Ya has empezado a sonar allá Gracias a Rumba Si conquistás Medellín Pues ya estás hecho Porque es que Medellín Es la capital del género urbano Sí, la capital Al menos pues en Colombia Sí, es la... No, yo digo que Que Medellín Es la capital del mundo En el reggaetón Porque los mismos De Puerto Rico dicen Que esa es la casa del reggaetón Sí, total O sea, es que aquí ya se vinieron todos De hecho Niki vive aquí Por ejemplo Sí Y bueno Yo compartí mucho Yo compartí Tuve Una oportunidad Con Karol G En un programa De Teleantioquia Y cuando ella estaba empezando Y ella me hablaba Que algún día Nos vamos a encontrar Que usted ya está muy joven Y pues ahora Ya está Ella en un nivel muy alto Y también me gustaría Llegar a ese nivel Pero como ella Ella dejó de trabajar Ella nunca dejó de trabajar Y los consejos Que ella me dio Que nunca dejó de trabajar Un artista Puede ser Muy talentoso Pero si deja de trabajar Nunca llega A la cima Claro Es la constancia En Medellín En Medellín En Medellín hay mucha competencia En cada esquina Te vas a encontrar Un artista Pero como te digo Yo El lema mío es trabajar Y trabajar Y seguir trabajando Para algún día llegar A mis sueños Claro que sí Es que así es que se deja La constancia logra Lo que la dicha no alcanza Ese es el refrán O sea Literal Si usted quiere algo Insista Persista Nunca desista Y si hay talento Y si hay ganas Todo se va dando Vos me decís Que eso es algo Que normalmente La gente no sabe Y es que vos también Trabajas en una empresa Entonces no dejas Al lado tus sueños Y digamos Ese trabajo También te impulsa A lo que vos me decías A comprar tu ropa A pagar un productor A pagar quien te grabó Un video Que eso cuesta un montón Entonces A pesar de que Trabajas digamos En un empleo En una empresa No dejas de lado Tus sueños Y eso es muy bonito Pues la verdad Es muy chévere Que lo hagas Porque significa Que sí O sea Que tienes las metas Clarísimas Sí No Bastante O sea No dejar de trabajar Porque la idea Es que No tengo patrocinador Y eso es muy difícil Uno conseguirse Pues un patrocinador Que confíe en uno Que O sea Es un riesgo Patrocinar a una artista Pero entonces Yo me tomo la decisión De patrocinarme Yo mismo Y seguir adelante Con mis Con O sea Con mi trabajo Llegar Yo quiero llegar A ser muy grande Hablando de trabajo No hemos hablado Sobre el video oficial De la canción De la canción Me quedo sin ti Hablemos un poquitico De este video En donde lo grabaste Cuanto tiempo Te tomaste Que tal fue esa experiencia De grabar El primer video oficial No Es una emoción Muy muy buena O sea Yo me contento Porque era Mi primer video Yo estaba muy niño Que ese video Fue hace 5 años Entonces Llegó un amigo Y me dijo No mira Esa canción Está muy buena Yo te voy a ayudar Con el video Yo en serio Sí Todo va a cobrar Poquito Y grabamos ese video Que esa canción Está buenísima O sea Eso pega La grabamos En dos días En dos días Grabamos la canción La grabamos En el puente La 4 Sur Allá en el Es un puente Icónico Que ya no se ve Por la contaminación Atmosférica Pero es icónico Sí La grabé por allá En una partecita De roleo En un parquecito Muy bonito también O sea Mostraste mucho escenario De ciudad Y más de Medellín Por Dios Que es una ciudad Tan hermosa Y que tiene unos paisajes Lástima que esté Tan contaminada De hecho Quiero hacer como una cuña Y es que el oriente Antioqueño Ya se está contaminando Señores Hay que ponerle alerta Apretar un poquito A nuestros secretarios De medio ambiente Porque lo que estamos viendo Sobre el oriente Antioqueño Desde hace algunos días No es una nubosidad Normal Es contaminación atmosférica Que se nos ha ido Viniendo Desde Desde el Medellín Desde el Valle de Aburrá Entra por Girardota Guarne Y entonces Realmente es polución Para que tengan cuidado Los grupos vulnerables Digamos que son los grupos De la tercera edad O algunas personas Que tienen problemas respiratorios De no salir a hacer ejercicio Por estos días Y sobre esforzarse mucho Y consultar siempre Con un médico Sobre las recomendaciones Que les tengan Sobre este asunto Que es importantísimo Y que esperemos Que mejore Pues el aire En la ciudad de Medellín Y en la ciudad Pues en todo el oriente Antioqueño Aprovecho también Para saludar A todas las personas De Itagüí Que nos ven A las personas Que nos ven También por nuestro Canal de YouTube Gracias por siempre Estar ahí pendientes Gracias por los saludos Que le enviaba A mi hermanito A Daniel Que estuvo aquí Acompañándonos En un tiempo Y pues como saben Si apenas se están conectando Ya estamos casi Que acabamos este programa Estoy con Yogi Flex Un artista de la ciudad De Medellín Un artista urbano Que viene O sea que nos está contando Todo sobre su carrera Y quisiera saber Que viene En los próximos días Para ti No, se viene un proyecto Muy bueno Porque estoy grabando Pues estoy componiendo Una canción O sea no está lista Apenas estamos sacando La melodía Y todo Entonces ya después Que yo le saqué La melodía La idea es Si me pongo el productor Que yo creería Que voy a volver A grabar con Shin El Sensei Con el productor De Yeltsi ¿En serio? Sí, el que me grabó Me quedo sin ti Y bailar Es un excelente productor Porque trabaja muy bueno Entonces el pensado Es trabajar con él Todavía no hay nada confirmado Entonces la idea es Este año Sacar un buen video Y subir las 11 canciones Hay que grabar Las 11 canciones también Otra vez ¿Vas a ir sacando De a una por una O te gustaría Consolidar un álbum Y sacarlo De una vez todo? No Pues por mí Sería un álbum Y lanzar el álbum Pero Pero sabes que toca Sencillo por sencillo Trabajarle bien A un temita Luego hacer un buen video Y lanzarlo Sabes que yo creo Es hasta mejor estrategia Porque vos vas sacando De hecho Solo han hecho muchos artistas Van sacando varios sencillos Y a la final Sacan un álbum Digamos Yatra lo hizo con Mantra Balvin lo hizo con el pasado Que acaba de irse Me el nombre Es una estrategia Que también comercialmente Puede funcionar Hablemos un poquitico Sobre los otros tatuajes Ya que pasó un poquito El ánimo Tenés unos leones Creo que son leones Sí Tenés unos leones Tatuados muy bonitos Y quisiera saber Qué representan Eso se representa Mucho para mí Eso se representa Amor Valentía Y respeto Por acá tengo un rostro Tenete el micrófono Y mostrá simplemente Que ahorita Ya Ya te van a enfocar Un segundito Y vanos contando Qué significa Mientras te enfoca Bueno El rostro de la mujer O sea El rostro Lo más lindo Que es la tierra Para mí Es la mujer Entonces yo quiero O sea No es alguien en especial Es un rostro de la mujer Que me gustó bastante Y representa la mujer Ese Ese es el que representa El nombre de mi abuela Y mi mamá O sea Es el tatuaje favorito mío Por acá tengo otro Que no sé si me sube el plugin No ese ya no te sube Ese si nos toco Nos cuentes A media Vea ese por acá A media Ya lo subí Por ahí está Pero no se está viendo Danos un segundo Venos contando Qué significa Ah Ahí sí algo Que representa música Pues Inevitable Indiscutiblemente Por acá Ese micrófono Significa pues la música Cierto Esta herradura Que significa pues Buena suerte Esas estrellitas Que la estrella Pues si uno llega a ser Una estrella algún día Estas tres calaveras Son a Catrina Que este que tiene El tres y acá Ese soy yo Y estos dos Son mis dos hermanos Que se representa Las Catrinas son de México Si mal no estoy Son de México Sí Son de México Tienen una concepción Que quisiera leer más Voy a aprovechar Que tengo el tiempo Para leer más Sobre la concepción De la muerte en México O sea Y esa película de Coco Y yo no sabía Que la muerte en México Era como una fiesta Coco me hizo llorar Pues un montón Sí Bastante una película Pero Pero igual O sea Es como una magia Lo que representa Y lo que simboliza Digamos como Los muertos para ellos De hecho celebran El día de los muertos Cosa que me parece muy curioso Tengo que leer sobre esa cultura Lo tenés tatuado En la piel Qué interesante Comida favorita Si te fueran a invitar A una cita ¿Cuál sería el plan perfecto Y la comida perfecta? No veas Que me lo he dicho Lo mío es sencillo Y fácil Salís fácil Sí salgo fácil Como dicen por ahí Perdón la expresión Buen pobre Sí buen pobre Agradecido Buen pobre agradecido O sea ahí me invitan A unas pastas exquisitas Bienvenido De acuerdo La comida italiana ¿Y plan perfecto? Plan perfecto Salir a pobre Bastante me gusta ¿Y tenés manera de salir? Sí tengo Por si tengo mi motico Mi novia y yo Conocemos más de 20 pueblos Gracias a esa moto En serio Nos gusta mucho andar Conocer Bastante O sea yo Ya El lema mío es que Conocer primero Colombia Para después ir a conocer Lo de afuera Aparte como artista Vas a conocer un montón Pues Vas a ir trabajando Pero normalmente un artista También logra conocer Bastante Bastante O sea yo no Yo quiero Ser internacional Yo quiero O sea yo quiero Que todo el mundo Y todos los países Me conozca Mi música Y por parte de la música Yo conocer muchos países Ustedes dos se miran Con un amor La mencionas Y ella te mira Con esos ojos De amor Que me encanta O sea literal Que bonito Cuando el amor Nace y resurge De esa manera Ya tenés Obviamente las redes sociales Nos conectan con personas De todo el mundo Y ya tenés seguidores De un montón de partes ¿Qué te escriben Digamos las personas En Youtube O qué te escriben A través de tus redes sociales Acerca de tu música Buena pregunta Santiago Sí Todo artista No sea famoso Tiene sus fans Y sus seguidores Yo tengo niñas Y tengo parceros Que me escriben Me apoyan Sigue Sigue haciendo música Sigue haciendo video Me encanta Lo que está haciendo Sea como influencer O como cantante Sea como influencer O como cantante Recibo los mensajes Les copio Muchas gracias Y todo Todas esas palabras Cuando uno está solo copiando O sea Cuando uno está solo copiando Una canción Eso le ayuda mucho a uno Y le ayuda mucho A uno seguir adelante Aunque uno no crea Es más O sea Vale más un mensaje Que un propio Familia le diga A uno Siga adelante Vale más A mí me vale más La palabra infant No estoy diciendo pues que De una familia Pero yo veo mucho eso Y eso me ayuda mucho A crecer ¿Cómo manejar las críticas? Digamos hay personas Muy susceptibles Cuando alguien les dice Que las cosas No van bien O sea Las críticas van a estar siempre Positivas y negativas Puede ser usted famoso ¿Cuántas veces han criticado a Maluma? No Total Para mí Maluma en especial Es un artista ya muy bueno Que empezó malo Y que estudió Para ser bueno Lo felicito Yo lo admiro mucho Pero las críticas siempre van a estar ahí J Balvin es un artista muy bueno También tiene sus críticas malas Sabes que yo ayer Estaba viendo un video de Balvin Y él los mencionas como haters Que es un término Como que está muy de moda Para mencionar todo el bullying digital Y demás Y tiene un montón de haters O sea Yo me vi como un en vivo Que hizo Y tiene un montón O sea Lo que vos decís A pesar de que es un artista Que ya está súper grande También tiene quien lo critique Y mucho No Pero esas malas críticas Tomás bien Porque es que yo le digo pues Que la gente no le tira No le tira piedras A un árbol Que no tiene fruta Le tira piedras Al que tiene fruta Entonces Gócese también Esas malas críticas Que siempre van a asistir Muy bien Con que nos vamos a despedir De este programa Ahorita me mencionabas Una canción Que no tiene todavía Videolíric Que no tiene un video oficial Pero que es una canción tuya Y que debe sonar súper bueno No sé cómo se llama Literal la vas a mostrar acá Y me vas a sorprender a mí también De una vez Sí Se llama Tu primera vez Yo recuerdo la primera vez Que te besé Toqué tu piel Dime mi amor Si lo quieres hacer Yo te doy el placer Mírame Como yo nadie te toca Me muero por besar tu boca Y hacerte el amor Muy bien Lo tienen Entonces ya van a disfrutar De esta canción Para que terminen este sábado O arranquen Este sábado Esta noche de sábado Como ha de ser Muchísimas gracias Por habernos acompañado aquí Yogi Será siempre tu casa Cada que tengas una canción nueva Nos puedes escribir Y la mostramos La vamos sacando En el programa Y ya sabes que Nuestra cena siempre Va a estar abierta para ti Santiago muchas gracias Para ustedes Y un sabludito muy especial Para todos los talentos Que nos está viendo Yo soy muy agradecido Dios bendiga Claro que sí A ustedes como él los dijo Agradecido siempre Por habernos acompañado Nos vemos el próximo sábado Con más de nuestra cena Más artistas Más música Más diversión Yo recuerdo la primera vez Que te besé Toqué tu piel Dime mi amor Si lo quieres hacer Yo te doy el placer Mírame Como yo nadie te toca Me muero por besar tu boca Y hacerte el amor Yo sé que recuerdas Y piensas en mí Cuando te acuestas Cuando me aceptaste la propuesta Para hacer el amor Ven Ven Que extraño tu piel Extraño tus besos Que me hacen enloquecer Tanto tiempo Espere para tocar tu piel Para tenerte en mi cama Girl Besarte todita Y si me permites Y si me permites Yo tocarte Una vez más Mírame Mírame Como yo nadie te toca Me muero por besar tu boca Y hacerte el amor Mírame Como yo nadie te toca Me muero por besar tu boca Y hacerte el amor Como el sudor Bajaba por tu cuerpo En ese instante Se detuvo el tiempo Para usar tu piel Hasta el amanecer Y toda la noche Pasaron las doce Y no hay ninguna chica Que me provoque Solo tú robas Mi atención Mi gran tentación Siempre que te veo Yo recuerdo ese momento Intenso Como el amor Que yo te tengo Cuando me decías Que te lo hiciera lento Yo te hacía el amor Siguiente el procedimiento Me descontrolo Cada instante Que toco tu cuerpo Me desespero Si a mi lado cerca No te tengo Yo recuerdo La primera vez Que te besé Toqué tu piel Dime mi amor Si lo quieres hacer Yo te doy el placer Mírame Como yo nadie te toca Me muero por besar tu boca Y hacerte el amor Mírame Mírame Como yo nadie te toca Me muero por besar tu boca Y hacerte el amor Hacer el G Del Little G Imperial Music Jocky Flesh El Boy Del Suave Flow Mírame 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 Gracias.